lo que tendríamos el día de hoy mi querido barrulto y lo que les estoy mostrando es una guía para radial o una guía para una sierra circuladora manual esta guía nos va a facilitar mucho los cortes simples en diferentes materiales ya sea melamina mdf madera usb aglomerado y lo va a dejar de una forma rectita los cortes ya que la guía está en escuadra y por eso yo te recomiendo que te quedes a ver todo el vídeo de comienzo a fin y tampoco te vas a olvidar de ingresar al blog madera fina y sin nada más que decirte ahora hacemos acá tenemos un triple su grosor es de 15 milímetros su largo tiene 45 y su ancho tiene 20 centímetros nos ayudamos también de un mdf que estaba también botadito su grosor del mdf es de 9 milímetros simplemente nos ayudamos de estos dos accesorios requerimos también de nuestra radial o la sierra circular portátil en primer lugar lo que hacemos es realizar cuatro agujeros en la base de nuestra radial cuatro agujeros de esta forma la radial o la sierra circular portátil va a tener un tipo de seguro para que se acople en cualquier tipo de base los agujeros lo hacemos con una broca de metal su grosor puede ser de 5 milímetros también puede ser de 6 milímetros lo importante es que la cabeza del tornillo no se pase al otro lado se recuerdan que teníamos un mdf de 9 milímetros lo que se hizo es el cazarlo al tamaño de la base de la radial lo que significa a su ancho y a su largo lo importante que tenga el tamaño de este una vez hecho esto lo que hacemos es el asegurarlo con los tornillos ya tendríamos la base asegurada en la parte de aquí una vez que tendríamos esto realizamos lo que sería el sistema de riel acá tendríamos la base guía de 15 milímetros el triple lo que hacemos ahora es buscar un carril adecuado para que la sierra circule estuve probando con esta cuestión de aquí esta que está aquí y la verdad pues salió más o menos lo que está aquí también estaba probando y también no salió como yo esperaba lo que sí salió como yo esperaba es la fresa que tendríamos en este caso acá chequenlo es una ovaladita su acabado en circular este es la fresa que estoy usando no media ovaladitas le voy a colocar la guía lo aseguramos bien chévere de a poco a poco lo hacemos un rebaje circular lo hacemos ahora el otro por aquí acá tendríamos la hembra pero nos falta la parte del macho la parte que va a insertarse o se va a penetrar ahí y acá están viendo que este lado es ovalado y este lado es cuadrado y lo tendríamos que bolear lo podemos bolear con el cepillo manual o también en este caso podemos hacerlo con la fresita que están viendo acá es de acabado boleado de esta forma tan fácil hemos logrado el boleado simplemente ahora lo que nos falta es lijarlo un poquito bolearlo un poquito más los cepillamos ahora de este modo nos quedó al ras de la parte superior y esto resbala de una forma bacán las dos guías machos que podríamos ver aquí lo colocamos en la parte de la base de la sierra circular y lo que hacemos ahora es el unir las dos maderitas a la sierra circular y a la base que le hemos hecho con mdf le aplico cola de carpintero bien bacán solamente le aplico la cola carpintero en las maderitas nada más mi caosita le colocamos exactamente la sierra circular encima y la cola de carpintero solamente se va a pegar en la parte del mdf lo voy a colocar al ras un poquito lo presiono y ya está ya lo dejo secar en este caso lo dejé una hora nada más después de almuerzo continua y luego lo voy a retirar lo que va a pasar es que esto va a recorrer de una forma facilita y bien bacán y lo que nos falta ahora es realizarle el agujero para el disco simplemente lo que hacemos es quitarle el seguro lo enchufamos y poquito a poquito le bajamos el disco y con eso logramos el disco afuera de la guía y una vez hecho esto lo que hacemos es ahora el quitarle lo sobrante ya que acá tengo un poco de sobrante y lo voy a quitar con la ayuda de la guía y el disco y ya está ya la riel que están viendo aquí evita que se mueva la parte del disco y como son dos va a ser mucho más fuerte el cortado de las piezas vacancia no mi caosita de una forma sencilla y nada complicada y también conseguimos la guía de la sierra circular hay una pequeña duda que me pueden decir ustedes el cómo va a funcionar si queremos sujetarlo en un lugar eso lo hacemos con otra pieza de triple y se va a colocar aquí en este caso le colocamos acá un soporte para que no se caiga y tenga la misma altura verdad lo que estamos buscando acá es un tipo de escuadra y el molde que podremos ver aquí pues es más que suficiente aquí también le colocamos otro para que esté al nivel lo que sería la escuadra vamos a sacarlo en escuadra exactamente ahí despacito nomás le aplicamos la cola carpintero no hay que ser tacaño en esa en esa parte mi caosita despacito nomás lo hacemos una vez que esté hecho lo colocamos aquí lo sujetamos con un clavito ahora sí le colocamos lo que sería ya los tornillos que esté escuadrado una vez que esté pegando en los dos lados lo atornillamos lo importante es que no fastidie la parte superior de esta forma ya va a tener un soporte sí o no en mi caso le voy a colocar un tipo de angular y lo voy a colocar acá ya que si lo voy a colocar acá ya va a tener un tipo de soporte y aparte se va a poder prensar no le coloco la cola carpinterito lo colocamos aquí siempre revisando ahí está despacito nomás ahí está chévere lo dejamos secar ahí acá le pueden aumentar tornillos lo que ustedes gusten en mi caso simplemente lo voy a dejar así es muy sencillo usar este tipo de guía lo podemos hacer mucho más grande mucho más chiquito y lo más bacán de esto es que supongamos no si queremos una medida aquí ya o sea aquí ya no hay que estar descontando ni nada simplemente si le coloca aquí a la línea de aquí el corte va a salir justamente donde vamos a colocar sin ningún tipo de descuento ni nada si queremos saber otro corte por acá chiquito no más acá van a poder ver acá despacito no más igual también lo hacemos igualito lo colocamos aquí le colocamos el disco hemos logrado exactamente un corte delgadito si queremos algo mucho más fino lo hacemos simplemente ahí y acá van a poder ver el corte delgadito acá se ha marcado y está ya el otro ha sido así delgado también y de esta forma van a poder hacer distintos tipos de cortes y lo que me gusta de este tipo de guía es que realmente no se tiene que hacer ningún tipo de marca ni nada por el estilo simplemente lo colocas ahí y lo cortas y ya está ya un corte rápido vamos a hacer así nomás lo hacemos sin guía miren así nomás acá se han dado cuenta que no se requirió ninguna guía ni nada por el estilo y nos quedó también chévere les voy a hacer más ejemplos por ahí citó un ejemplo un poquito más grande hasta por acá hasta por aquí vamos a hacer una pregunta que tal vez ustedes me pueden realizar se puede realizar una guía más larga si se puede me va ronto lo puedes hacer la más larga que tú quieras y igual te va a sacar en ángulo 90 no simplemente tiene que tener en cuenta que esté en escuadra esto nada más ahora voy a hacer otro vídeo de realizar los cortes más largos simplemente yo te pido que en la parte de la caja de comentarios digas luís queremos más ejemplos luís queremos que lo haga más grande luís queremos que lo haga más chiquito depende de ustedes los vídeos que realicen mi querido hermanazo ya les voy a mostrar por último lo que sería nuestro nuestra guía fácil sin nada de complicaciones chévere y útil sobre todo que funciona no lo más bacán es cuando haces un trabajo y realmente funciona eso es lo más chévere mi querido barrunto no te olvides de darle su rico like su comentada su compartida y y es muy importante que la guía esté en escuadra de ese modo los cortes te van a quedar rectitos y también en escuadra siempre con mucho cuidado siempre con mucha precaución ya que estamos manipulando una herramienta eléctrica espero que el día de hoy te vaya bien bonito bien chévere, bien pulenta, bien pajita y no te vas a olvidar del día de hoy el disfrutar los días y sobre todo hacer lo que te gusta sonríe ya que la vida es un momento nada más y hay que disfrutarlo a lo máximo claro que me va a dar ronto o sea no y como se están dando cuenta este video ya está llegando a su fin pero no me puedo ir sin decirte algo muy pero muy pero muy importante siempre óyelo escúchalo y créetelo nunca te olvides que eres el mejor y nunca te olvides que eres la mejor este pechito rico y sabroso se llama Luis Lobón y nos chequeamos en el siguiente video chaufas mi barruntito chau chau